En la sesión de ayer asistimos a un fuerte varapalo en el euro dólar, sobre todo si lo medimos desde los máximos de la sesión y la renta variable norteamericana y del viejo continente. Las tensiones geopolíticas son cada día que pasa mayores y tenemos todo el fin de semana por delante con la cantidad de noticias y de ruido que seguro tendremos. Al final suele ocurrir que cada vez que tenemos una crisis importante el dólar actúa como moneda de refugio y eso es lo que ha hecho depreciarse a la moneda única. Técnicamente lo que tenemos es un impecable canal asista donde el precio se nos ha parado al tick justo en la parte alta del mismo, por definición resistencia. La base de este canal, por definición soporte, pasa en este momento por los 1.37.55.